Me acuerdo de un día cuando tenía como seis años que tomé algo de la tienda. Y recordando ese día, habría sido muy fácil para mi papá regañarme y esperar que nunca lo hiciera otra vez. Lo que sea que tomé no valía mucho, pero la lección que aprendí valió todo. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.